Hernandarias 8, 11 de marzo de 2010. Este es el lote de vacas solteras que ya se destetaron o que fallaron por la sequía, pero que a la fecha están entoradas, con probabilidad de que estén por quedarse preñadas, pero no tienen una preñez garantizada. Es decir, que estas vacas son las que están más lejos de producir por su falla en la sequía o porque tuvieron algún ternero y todavía le falta volverse a preñar y hacer todo el proceso de vuelta. Sobre este lote, que son 790, que vamos a trabajar para tratar de engordarlas, en este momento hay un camión solamente, yo las conté, las que estaban gordas, hay un camión que sale de este lote, de irlas engordando, irlas sacando, irlas cambiando por animales paridos o animales preñados para ahora. Así que este es un lote objetivo en la estrategia de recuperar el tiempo que nos hizo perder la sequía.